Música 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 Que onda chavos de youtube soy Ted Hacker Bueno en este video tutorial Les voy a enseñar como acelerar su GoodTurrent a 300 Ah no a 3 megabytes Por segundo Bueno Pues lo que vamos a instalar es Chetengain Este programa es para cambiar Códigos Lo pueden descargar desde Hay una descripción Hay un link abajo del video Que dice Chetengain Ustedes se lo descargan y una vez Que ya lo tengan descargado Lo instalan Bueno y una vez que tengan Chetengain abierto Que yo tengo el 6.1 Bueno pues lo vamos a abrir Nos vamos a ir aca a la computadora Nos vamos a ir a Donde esta Turrent Aquí esta Turrent A este Turrent Open Y aquí vamos a poner En Able Speed Hack Y aquí le vamos a Aquí esta 1.1 Le vamos a poner 0.1 Y aplicar Y bueno No lo cierran Tienen que hacer este procedimiento Cada vez que están descargando una cosa Bueno Pues lo cierran Y como pueden ver Ya me aumento a 311 Kilobytes por segundo Ahora me aumento a 654 kilobytes por segundo Vamos Va a tardar poco en cargar Ahora me aumento a 997 kilobytes por segundo Vamos a esperar Vamos a esperar Que salgan los 100 Ahora me esta descargando a 1.2 megas por segundo Bueno les Mientras pasa esto les voy a decir que Este video esta patrocinado por Sotipc Es un nuevo mundo para tu web Para fanáticos de la De computación Sotipc Bueno Pues Aquí esta descargándose 2 megas por segundo ya les alcanzo Va a juntar los 3.3 megas por segundo 2.2 megas 2.2 megas 2.2 megas Uh Descarguen 2 horas Gia! Bueno y va a ir asi aumentendo Le voy a poner pausa Bueno chavos pues Pues esto va a aumentar hasta 3.3 megabytes por segundo Pero yo tengo muchos Guygets tengo navegadores abiertos y eso me quita a la banda ancha ah... bueno pues este truco no funciona para muchas computadoras además este truco te quita muchísimo internet bueno porque está descargando todo lo que se puede yo no recomiendo entrar a internet porque el internet va a tardar mucho porque este programita va a estar utilizando mucho internet pero es muy bueno este truco para poder descargar los juegos ah... bueno fue un gusto estar con ustedes otra vez visiten mi blog hasta luego